Tu próximo estreno, el día 5, ¿no es así? Sí, mañana, por vez. Hoy. Hoy. ¿Qué estamos? ¿A qué hora y dónde? A las 22 horas en el Tortoni. Ajá. En un ratito nomás me vas a presentar a la gente que te acompaña, porque además de tus alumnos, gente de tango, ¿no es así? Sí, sí, sí. Ha venido acompañada de un grupo de amigos que la van a acompañar también hoy a la noche en el Tortoni, ¿no? ¿No? Esto es, por un lado, el debut de La Piba con tus alumnos, Laura. Claro, con el grupo Raíces y Alas, que es el nombre que llevan mis clases de teatro. Ajá. Yo los acompaño a ellos haciendo un personaje. Y nos hemos unido a un grupo que coordina Héctor Ued, que se llama A Todo Tango. ¿Me presentaste a los amigos que te acompañan hoy? Héctor Ued, como te dije recién. Ajá. Este, Alicia Nieves y Oscar de Lía. Es el pianista y Alfredo Sáenz, que en este momento no está, que canta. Y bueno, y vamos a escuchar a Alicia Nieves, acompañada por Oscar de Lía, en este tema de Homero Manzi, Monte Criollo. Cuarenta cartones pintados, con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja a los naipes, la mano de Dios. Las manos que moja la dicha, se dieron en juego para cada ilusión. Y así, cuervando me pilla, la carta negada de su corazón. Hagan fuego, Monte Criollo, que en tu enfoque, tu tercera alquité. Hagan fuego, me mandé y restó en copes. Y después de los tres copes, con tu olvido, me sopé. Perdí los primeros convites, para las carpetas de suerte y verdad. Y luego, buscando de quiche, si en contra seguida me dio tu maldad. Me ofrece la espada a su sillo, rencores del vaso que quieren temblar. Hoy juego, mi trampa, tranquilo, y entre otros y copas, se abre de olvidar. Hagan fuego, Monte Criollo, que en tu enfoque, tu tercera alquité. Hagan fuego, me mandé y restó en copes. Y después de los tres copes, con tu olvido. ¡Hagan fuego, mi trampa, tranquilo, y entre otros y copas, se abre de olvidar. Me toqué. Bueno, esa era la música en Azulado por Excelsior. Continuamos con esta cortina. Porque hoy, dentro de un rato, es decir, no tan... Hoy a las 22 horas, el Entor Toni, van a debutar... ¿Debuta esto? ¿El debut de La Piba lo presentás por primera vez, Laura? No, yo lo hice el año pasado con mi grupo, con Rodríguez Fidalas. ¿Y vos hacías el personaje también? No, no, no. En esa ocasión no. Ahora yo lo hago para acompañarnos a ellos. Y bueno, en esta ocasión lo que cambia es que nos unimos a todo este grupo musical, ¿no es cierto? Yo el año pasado puse más el acento en una cosa de este zainete que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es un zainete, digamos, entre comillas, bastante feminista, donde se replantea esa postura tan machista que tiene el hombre, que está por perder la mujer importante de su vida, por no dar el vaso a torcer, por no rendirse a su sentimiento, ¿no? Entonces es medio raro que en un zainete se plantee todo eso y a mí me interesó por eso. Y la incorporación de gente de tango, ¿por qué? ¿Cómo te sentís incorporado a un espectáculo donde hay zainete, donde hay teatro? ¿Suma esto? Es decir, ¿son dos espectáculos distintos? ¿Tienen algo que ver? ¿Hay nexos? Esto es... Claro, yo lo que traté, te contesto un poquito yo, yo lo que traté... Yo no sé si nuestro grupo de teatro se une a todo tango, todo tango se une a nosotros, o sea, es un ensamble que hicimos, ¿no es cierto? Lo que yo traté fue dentro de la línea argumental incorporar personajes. Por ejemplo, hay un personaje que es un viudo que añora a su mujer. Entonces ella entra como la... y nada. Ah, así que trabajás también de actriz en el... o entras a cantar, claro. Entra a cantar. Y después Alfredo Sáenz canta hermosamente, pero además entra dentro de la línea argumental. Incluso dice algún texto y tiene alguna acción dramática, ¿no es cierto? Alicia, ¿cómo te sentís entrando en un grupo de actores? Bueno, realmente me gusta, estoy contenta, pero es un grupo muy lindo, cantadores todos. Y bueno, yo no dejo de hacer lo mío que es cantar, ¿no? Sí, sí. Así que... Pero con otras exigencias. Claro, participando y viendo la expectativa de todos, ante la aparición mía, que vengo del más allá, ¿no? ¿Esto es por única vez, Laura? ¿En principio es hoy? No, con el Thor tenemos... en principio es hoy, pero con el Thor tenemos más proyectos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que con la primera actriz, con esta gran actriz, vamos a hacer algo juntos, y los artistas que se incorporan, se formó un núcleo que realmente compaginaron todos. Ajá. Tanto el grupo teatral de ella, como mi grupo. Ajá. Y creo que por todo eso, vamos a seguir haciendo muchas cosas lindas. Sí, no tengo ninguna duda. Además, sé que Laura es de tener mucha energía. Además está la Noverasco, que es una maravilla, también la vi ahí anunciada en el... Claro, porque dentro de mis clases de teatro, toda la primera parte, la parte corporal, lo da la hija de Elida, Alejandra Chinici, da toda la parte corporal a los actores. La técnica de Elida es una técnica terapéutica, pero en este caso, bueno, está focalizada nada más que para un trabajo actoral, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísima suerte, Alicia Nieves, gracias, y vamos a escucharte en otra oportunidad y en otro tema. Gracias Oscar de Lía, gracias Héctor, que hoy no habló. No, al revés. Héctor, Héctor... Héctor... Héctor es y Óscar de... Entonces, el que no habló fue Óscar, ¿no? No lo vimos. Óscar, no te hemos pasado la posa. Contame exactamente, ¿estás como en el espectáculo? Él tiene. Él tiene, ya no tiene que hablar, él tiene que tocar, ¿no es cierto? Claro, ¿y cómo toca? Y cómo toca, ¿no? Cómo toca, una belleza. Pero soy el que más estudia en ese momento. Ah, sí, él está todo el tiempo. Bueno, repetimos entonces, 22 horas, Café Tortonia, ahí en Avenida de Mayo, el espectáculo a todo... Se llama... El debut de la piba. El debut de la piba, y se incorpora a la otra parte del tango que tiene un subtítulo también, ¿no? A todo tango y el grupo raíces y alas. Y está preparado desde las 22 horas, y no después de las 24, como para poder escuchar el programa de este. Ah, perfecto. A las 24, todo el mundo se va a escuchar a su lado. Gracias por acompañarnos. Bueno. Caminito. 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 Un día vi de pasar, he venido por última vez, he venido a contar de mi paz. Un gabinito que entonces sentaba, volviando me entrego y junto a un pelón, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo crezó. Desde que se fue triste vivo yo, lo he visto, lo he visto, yo también te voy. De que se fue, nunca más me volvió, seguiré en tus pasos, dominito adiós. Dominito, de todas las tardes, ven y recorría cantando mi amor. No le digas y vuelve a pasar, que mi llanto tu sueño recorre. Dominito, cubierto de caldo, de las manos del tiempo tu pueblo borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos vaya a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, lo he visto, 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 lo he visto. Seguiré en tu paso, continito adiós. ¡Gracias!